¡Suscríbete al canal! Pues queremos proponerle un estilo romántico, más nuevo, más inédito, que tenga letras más estilo Marco Antonio Solís, más estilo Juan Gabriel. Me gusta porque es como una aventura, no se sabe de lo que viene, pero la verdad sí se topa de todo, entre las tocadas, entre buscándote y pues siguen escarbando el camino, pero se topa de todo y se aprenden también muchas cosas. Tenemos covers también, pero lo inédito me gustaría que lo escucharan. Es un estilo cierreño, estilo Ariel Camacho, guitarras estubas, y eso es lo que yo les propongo. Y pues acerca de mis canciones, pues yo estoy dispuesto a dárselas a quienes gusten mis canciones. Yo compongo los corridos románticas, pero estoy más enfocado en las románticas. Composiciones originales y mucho talento. Ellos son Primos 562. No, pues nomás mandarles así saludos a la gente del área de 562, oiga, de Parmon y alrededor, porque desde ahí somos y eso estamos representando y pues la verdad ahí han salido aeromúsicos. Y si no de ahí, pues ah, son del área, ahí hay talento y sobra talento, la verdad, y pues la verdad se pueden poner 562 en el mapa, como se dice, o hay que hacerlo, ¿verdad?, para que se haga conocer, porque ahí sí hay talento. Ni menos arrancarlo, espero que un día reflexiones de lo malo que me has hecho, espero que encuentres. Nos pueden comunicar por medio de las redes, nosotros nos llamamos Los Primos 562, en Spotify, en todas las plataformas digitales, ahí tenemos nuestra música, bajo el nombre de Los Primos 562. Primos 562, postproducción, Roberto Valentín, Buena Ochoa. Soy Félix Castillo, tres grupero, Televisa California.